Comenzaron el día 13 de abril y duran hasta el 17 de mayo. Y la verdad que venimos muy contentos porque hay mucho interés, hay mucha pregunta, mucha gente anotándose. La verdad que notamos como mucho más interés que otros años. Recordanos cuáles son los destinatarios de este programa. Los destinatarios son personas que tienen 25 años cumplidos o más, no tienen límite de edad y que no han terminado la secundaria. O sea, ese es un requisito fundamental. Pueden tener primaria completa o secundaria incompleta. Pero este programa es solamente para la gente que no ha terminado secundaria. No significa que vos vayas a terminar la secundaria aquí en la universidad, sino que la universidad de manera excepcional te permite comenzar una carrera universitaria sin tener esa etapa terminada. ¿Y cómo manejan esta posibilidad, la articulación con el nivel medio de que las personas vayan estudiando para finalizar sus estudios secundarios y puedan ir ingresando a la universidad? La idea es que este programa sea más que nada para gente que hace muchos años dejó la secundaria, que no la puede terminar por distintos motivos familiares, personales. Entonces, sí o sí, solo pueden acceder a este preingreso. La gente que tiene posibilidad de terminar la secundaria, tiene que terminarla, porque esa etapa no se la cubre nada. O sea, si vos podés terminar secundaria, tenés que terminarla. Ahora, hay gente de 30, 40 años y demás que dejó la secundaria, estaba en otro pueblo, en otra ciudad y demás, y no vuelve. Y no quiere seguir haciéndola. Bueno, esta es una oportunidad para comenzar la universidad. ¿Qué hacemos nosotros para que no quede tan, tan, tan incompleta esa etapa? Es un preingreso obligatorio en donde hay talleres informativos que están a cargo de toda la Secretaría Académica y después hay una instancia de materias específicas que exige cada facultad, de acuerdo a la carrera que se elija. Cada vez más tenemos casos de que comienzan y terminan la carrera. Hay un especial interés en la carrera de enfermería, por ejemplo, que es una carrera relativamente corta, son tres años, mucha gente que ya tiene experiencia laboral y entonces necesita profesionalizar su trabajo. Y en esos casos la mayoría empiezan y terminan, es más, siguen avanzando. Se van hacia una licenciatura, una especialización y vemos que la gente, hay casos en que siguen trabajando en la universidad, se interesan por otras carreras, eso lo hemos visto cada año va mejorando. ¿Existe este tipo de programa en otras universidades? Sí, sí, muchas universidades del país lo tienen vigente, tanto universidades como institutos terciarios. Río Cuarto fue una de las primeras en ponerlo en marcha en el año 96 y junto con la de Córdoba y la de Buenos Aires. Y hay algunas universidades, muy poquitas, que no lo tienen, pero la gran mayoría de las universidades del país tienen este programa. ¡Gracias!